Hay una balacera aquí en Playa Majagua, en Acapulco. Ya vinieron a tirar a los dos. Hay una balacera en Playa Majagua, en Acapulco. Vinieron a balaciar. Le dieron a varios. Ahorita regresó a una lancha a balaciar. Balacera aquí en Playa Majagua, en Acapulco. Llegó una lancha y balació. Llegó una lancha y balació a todos los que estábamos ahí en la Playa Majagua, en Acapulco. Primero llegaron a balaciar a un güey. Uno caminando llegó a balaciarlo y se echó a correr, pero después regresó. Regresaron en una lancha de aquel lado. Y se armó la pincha balacera aquí. Todos nos tuvimos que tirar pecho a tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!